Poema Regresando a Casa Camino por el campo muy temprano El sol brilla en todo su esplendor Los pájaros vuelan, cantan alegres Y con sus trinos de vida coronan el día Al llegar la tarde el campesino regresa Trae sus frutos sobre su espalda A veces los animales de carga los transportan Llegan a casa, cenan y descansan Cuando el sol se va, la noche comienza La luna, avergonzada, deja ver su mirada Y las estrellas traviesan, brillan con ella Algunos vuelven a casa por la noche Sus familiares con esperanza los esperan Todos agradecen a Dios por este día que termina Los bendijo y los cuidó